hola mi nombre es daniel garcía y soy edu versus kobe 19 y me uno a este grupo internacional de expertos para compartir consejos para enfrentar esta situación desde la educación el tema que trataré es cómo configurar paso a paso una transmisión en youtube así que síguenos con el hashtag edu versus kobe en todas las redes sociales nos vemos chao chao y